Bajo el naranjo lava, pañales de algodón, tiene verde los ojos y violeta la voz. Ay amor, bajo el naranjo en flor. El agua de la acequia y ballenas de sol, el olivarito cantaba un río. Ay amor, bajo el naranjo en flor. Luego cuando la lola agache todo el jabón, vendrán los tortellillos. Ay amor, bajo el naranjo en flor.